como tan gente youtube aquí les tengo un nuevo vídeo para el canal me he tardado mucho en hacer otro vídeo pero bueno ok les digo hoy vamos a jugar un jueguito llamado ya muchos lo deben de conocer se llama sus white surfers pues vamos a jugar sólo por dos cosas porque no tenía que grabar y por qué por épocas navideñas ya que ya que hay cosas como navideñas y no tenía nada bueno vamos a empezar ah 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 ¡Gracias! 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 Me morí ¡Neeeh! Bueno pues les digo como tiene cosas así de Navidad pues... Intenta hacer, sería como un medio especial de Navidad Bueno empezamos de nuevo Ahí nos vienen persiguiendo el Santa Cruz con Jojo Vamos 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 Vamos, salta Parkour Parkour El cur Parkour Es cool Vamos, vamos, vamos Salta bien, salta bien ¿Dónde está el Santa Claus? ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! No se movía, neta, no se movía ¿Qué? ¡Ay, ya qué! ¡No! Le puso anuncio, no, le puso anuncio ¡Ya, qué! ¿Y el anuncio? Ahí está No quiero copyright Ok Ya, ya se va, ya, 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 chido, chido, ya, 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 bien, chido, bien, chido Ya, chido y... Bueno Ok Ah, mientras voy jugando, les voy contando Tengo... ¿Cómo dice? El canal, ya ven que a cada rato le cambia de nombre como, ah, ¿por qué me muero ahí tan fácil? No, otra vez. Cinco, cuatro, tres, dos, ya termino. Les digo, pues, les voy a ir contando. ¿Qué me dieron? Ah, dinero. Bueno, pues, si les voy a contar, necesito, wow, mira. Uf, y apenas lo descargas en unos seis minutos. Ok, pues, les digo. El canal, ven que a cada rato le cambio de nombre, como hace un rato les mencioné. Pues, ya, la verdad, a cada rato lo estoy cambiando. Luis 55, LUNY 55, LG 50, ah, no, espérate. LUNY 55, ah, es que me está trabando. LUNY 55, no, LUNY 55 XZ Pro, luego LUNY 55, LUNY 55, LG 54, LG le puse, ¿se acuerdan de mi penúltimo video que estaba con mi primo Gael? Pues, el chiste que también dijimos, acordamos que va a ser un canal de los dos y que uno puede subir un video de su parte, la verdad. Así de sencillo. Le puse L por Luis y G de Gael. Es tan obvio. ¡No! ¡Oh, oh, oh! Me salve, me salve. ¿Les sigo? Va a ser un canal compartido, la verdad, aunque no he subido el galón en ningún video, pero cuando venga a mi casa, pues, vamos a subir videos. ¡Uh, oh! Cajita sorpresa. Ok. Y les digo, pues así va a ser. Lo bueno que ya estamos en vacaciones post-antimón. Voy a ver si puedo subir videos sobre mis regalos navideños. Y a ver si puedo, no sé, a ver. Y recuerden, puertense bien porque si no el santa no les trae nada, el mañoso que me va correteando detrás de mí. ¡No! Bueno, pues, última ronda para ya terminar el video. Perdón, si hay ruidos, tal vez no se escucha, tal vez sí, pero perdón por los ruidos. ¡Au! Me pegué. Ok. Nos vamos a poner en sellos esta vez. Se me está trabando un poco, pero bueno. ¡Vamooos! Poder Naruto Shippuden. ¡Qué lento va! Luego va aumentando. ¡Vamooos! ¡Doble! Ahorita va lento, después voy a ir rápido y después... ¡Ay! La vez se metió la OVE. No sé si vieron el lagazo que pasó. ¡Ah! La vez que están, está la... Los efectos de sonido me interrumpen. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Cuánto fue que escuché disparos? ¿O fueron cohetes? No sé No se escuchó por la música, creo, no sé Tengo miedo Ya se puso rápido ¡Otra cajita sorpresa! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Ya está yendo rápido! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, cerca! ¡No! ¡No, no, no! ¡La regué! ¡La regué! ¡No, sí, 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 sí! ¡No, pate! ¡No, pate! ¡No, no! ¡Ay, otra vez! ¡No, pate! 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 ¡No, pate!